Muy bien ustedes, bueno pues les cuento, esta nota es de nosotros, es una nota que a mí me acaban de compartir y que se las tengo que contar. Resulta que Araceli Arámbula es el dolor de cabeza actual de Televisa, es el gran problema en este momento en Televisa, ¿por qué? Bueno, resulta que esta señora no aprende. Hace algunos años cuando hacía las vías del amor, dio muchos problemas, ¿te acuerdas con Emilio La Rosa? Sí, de la que hablábamos anteriormente. Creo que hasta la sacaron, la suspendieron, una cosa así, total de que ¿por qué? Porque incumplida, porque se sentía diva, porque ya sentía que nadie la merecía, ¿no? Cuando regresa, porque después de eso tardó como seis años en volver o algo así, y regresa en Corazón Salvaje, ¿no? Y regresó ya peor. No, pues ya había estado con Luis Miguel. Exacto, ahora era la ex de Luis Miguel, ahora tenía un apellido, ¿no? Era Araceli Arámbula, la ex de Luis Miguel. Y entonces se aportó peor, puso muchas condiciones, le pagaron unos cantidades de dinero exorbitantes. Para nada, porque fue un fracasote la novela. Horrenda novela, ¿no? Y pésima actuación, la peor actuación de su vida la ha hecho ahí, ¿no? Sí. Entonces, después de eso se fue a Telemundo, ¿va? Ahora regresa a Televisa y siente que después de diez años o doce años que regresa a Televisa, pues obviamente también le pagaron un sueldo increíble. O sea, un sueldo de esos que ya casi no pagan en Televisa, pero pues la pidieron. Ahora, ¿a qué aplica esta frase muy famosa de, si ya sabes cómo son? ¿Para qué me invitas? ¿Para qué los invitas? Entonces, en el caso de Araceli, si ya sabes cómo es para que la invitas, ¿qué está haciendo Araceli Arámbula en este momento mal? Ahí les va. Cuatro horas de retraso diario para grabar. ¿Cómo por? No llega. ¿Por sus pistolas? No llega. Al puro estilo de Adela Noriega, que ella sí era buena actriz. Ah, pero sí daba éxito. Bueno, y que era buena actriz, ¿no? Al puro estilo de Adela, Araceli Arámbula no llega. Cuatro horas de retraso. Pero tú sabes lo que esto significa para una producción. Para una producción cuesta millones, claro. Está jugando con el tiempo de sus compañeros. Porque, a ver, ella llega cuatro horas tarde, pero con quien le toca grabar llegan cuatro horas antes, ¿no? Llegan a tiempo. Llegan justo a tiempo. Estás jugando con el tiempo. Le estás faltando al respeto a tus compañeros. Dicen que Carmen Armendariz ya está arrepentida de haberla contratado. Oye, pues no que Araceli Arámbula, que Carmen Armendariz se bailaba Araceli Arámbula. Que por eso le grita. Ah, porque. Que por eso la humilla. Ya el chisme está completo. Es que en la otra ocasión, Carmen quedó como la mala del cuento. Sí. Pero no teníamos la otra versión esta. Que porque cuando Araceli va y le dice, fíjate que hay que mover una escena. Ni madres. Ni madres, le dice Carmen Armendariz. Llegaste cuatro horas tarde. ¿Cómo te atreves a querer? Prano primero. Exactamente. Entonces ahora sí, Carmen Armendariz, dispénsanos. Ya sabemos la historia completa. Ya sabemos que tus groserías, que tampoco están padres, pero bueno, que tus groserías vienen por los retrasos de Araceli Arámbula. Entonces Araceli está muy mal, muy, muy mal. Esta nota es 100% confirmada. Se los puedo yo firmar ahorita. Araceli Arámbula llega tarde a las grabaciones, no cumple, vuelve a ser insoportable. Pero sabes que es de las insoportables que tú la ves y crees que es muy mona. Porque tú la ves y te habla muy correcto, pero en realidad... Oye, pues Araceli Arámbula no le aprende a las grandes, ¿no? A Victoria Rufo, a Verónica Castro, con ella trabajó Lucía Méndez, que nunca va en este tipo de escándalos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, Araceli Arámbula, dolor de cabeza. Por cierto, ya me están aclarando otra duda que tuvimos en el programa sobre los sueldos de los programas. Que sí varían cuando el programa dura más o dura menos. Como metaneando. Sí varía. Les bajan y les suben. O sea, si suben, sí bajan. Claro, tiene lógica. Porque a ver, a lo mejor para bajar está mal, pero también cuando ya están trabajando más, ¿por qué no subirles? Si trabajas una hora más. Exacto, es una hora más de sueldo. Entonces, sí varían los sueldos. Ya me lo está diciendo alguien que sabe. Entonces, sí les afecta. Ajá, exactamente. Entonces, ya, miren aquí, chisme completo. Si fijan que somos el único programa... Y cuando cortan la novela... ...que les da los entretelones... Cuando sale la novela por bajo rating, también, pues ya no hay... No, pues ahí ya no, porque ahí te pagan por proyecto. Pero bueno, supongamos que le quitan tres meses de grabación, pues ahí sí ya, adiós. Hay muchos que sí les pagan por sueldo, ¿no? A los camarógrafos. Por mes. Pues a la Celia Arámbula le están pagando un sueldazo por dióquice, porque tampoco es que sea la gran actriz y tampoco se vale que llegue... Pero pues es que también, como no se va a creer la gran diva, la gran... Pues ahí viene a Garza si en los promos le dicen la estrella internacional que México esperaba llegó a Televisa. Yo hasta pensé que habían contratado a Madonna. Yo pensé que había vuelto Verónica o que Lucía Méndez había dicho sí a una novela o que Angélica... Nada, ¿qué hará a hacer? Ajá. Y, a ver, en tres, dos, uno, lo va a desmentir. Te aseguro que lo va a desmentir. Y sus amigos del medio van a ir ahí arrastrándose, como saben hacerlo, como víboras, arrastrándose, a que lo desmienta. Pero lo que se dice aquí siempre es verídico. Y soporten, panzones. ¿Qué hubo? Ahí están. Araceli es meh como actriz, dice Luisito. Araceli Arámbula es chafísima. Yo no sé qué le ven, dice José Luis. A ver, cierra la encuesta. Le están pagando un sueldazo por llegar tarde. La encuesta quedó igualita. Bueno, subió un poquito, pero para mal. Es peor actriz, 69%. La cerramos. Ahí está. Pues ahí ya, se acabó la encuesta. Para los faranduleros, Araceli Arámbula no es buena actriz. Ni modo. Así, ustedes hablaron. Ustedes votaron. Ustedes deciden quién sí y quién no consideran buen actor, ¿no? Mira, dice Jorge Gerardo. Pero el niñito de Dios se pone a llorar cuando defiendes a la hocicona, Yuri. Y a la poquianchis, la Trevi. Por eso te dejas sin luz y sin internet. A la poquianchis. Qué grosero. A la poquianchis. No es cierto. A mí nadie me deja sin luz. Son circunstancias de la vida. Vamos, pues. Vámonos a la siguiente. Le voy a contar mi caso a Rocío. Un día estos al programa voy a ir a llorar y le voy a ir a decir que no tengo luz. Oye, ¿está bien, no? No, no está bien. Ese espacio es para cosas importantes. Oigan, vámonos, vámonos a la segunda transmisión del día. Tenemos mucho que contarles en telenovelas. Ya vimos la serie de La Doña. Tenemos una crítica y más deben ser la ausencia, ¿te parece? Regresamos en un par de minutos.